Muy buenas a todos y el día de hoy os traigo los resultados de la jornada 2 de FMS Argentina donde los resultados fueron Dibug le ganó 3-2 a Teorema, Stuart le ganó 5-0 a Barto, Klan le ganó 3-0 a Jessy Pungaz, CTZ le ganó 4-0 a Nasir Catriel, Melcha le ganó 4-1 a Teorema, CTZ le ganó 5-0 a Barto, Larrix le ganó 5-0 a Stuart, Dibug le ganó 3-0 a Klan, Nasir Catriel le ganó 5-0 a Jessy Pungaz y en los extra players Larrix le ganó 5-0 a Exe y Melcha le ganó 5-0 a Fakku HDR. La tabla quedó de la siguiente manera, primero Melcha con 12 puntos, segundo Larrix con 9 puntos, tercero ZTZ con 8 puntos, cuarto Dibug y quinto Klan, estos dos empatados con 7 puntos, sexto Teorema, séptimo Stuart, octavo Jessy Pungaz, estos 3 MCs empatados a 6 puntos, noveno Nasir Catriel con 3 puntos y en última posición tenemos a Barto con 0 puntos. El MVP de esta jornada fue Melcha con 308 puntos de batalla y os digo una cosa, he leído muchísimos comentarios de que tongaron a Teorema y que molestaba que un extranjero estuviese en líder en FMS Argentina y de las dos batallas que tuvo esta noche, la de Dibug es muy polémica, vale, sin ninguna duda, pero la de Mecha, yo la vi muy de Mecha, no sé qué pensáis vosotros, ahí os leo, por cierto la batalla entre Larrix y Stuart, súper agradable de ver, de verdad, qué máquina Larrix. Eso ha sido todo, gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre, nos vemos en un próximo vídeo y adiós.